Hola, soy Ángeles y esto es Repostería Creativa de Ángeles. Bueno, hoy vamos a hacer unos polos de piña y coco con solo tres ingredientes. Pues necesitamos 200 ml de leche de coco, que sería una taza, 60 ml de zumo de piña, que serían 5 cucharadas, una cucharadita de zumo de limón y esto es opcional, yo le voy a echar dos cucharadas de azúcar. Yo voy a usar el vaso de la batidora, también puede utilizar perfectamente la batidora de mano, son súper sencillitos. Ahí a mí es que la leche de coco me encanta para hacer postre. Y el zumo de piña, puede utilizar un zumo de piña comprado, yo lo que le estoy echando es que he comprado la piña empasada en lata y su jugo, pues lo que estoy usando. Y ahora lo que voy a hacer, que lo voy a mezclar todo. Bueno, pues ya he preparado mi molde de polos, que esto lo podéis conseguir fácilmente en tiendas de repostería, por páginas online. Y nada, así de sencillito, mezclamos todos los ingredientes y luego vamos rellenando. Esto huele súper bien. Y tenemos unos polos de coco y piña. A mí es que la combinación de esas dos frutas me encanta. Y voy a ir poniendo los palillitos. Bueno, dejad vuestros comentarios con Leo y me encanta. Así que me tenéis como que comentar qué os parece. Bueno, los llevamos al congelador como mínimo unas ocho horas. Ya he desmoldado algunos. Lo bueno es que están súper cremosos. Que no son los típicos polos estos durísimos, que se te partan los dientes. No, estos están cremosísimos. Y los voy a probar, pero yo ya lo he probado. Esto está... ¡Mmm! ¡Qué cremoso! ¡Qué rico! ¡Qué fáciles son de hacer con tres ingredientes! Piña y coco. Bueno, ya sabéis, compartid el vídeo en vuestras redes sociales. Dadle a me gusta. Suscríbete. Muchos besitos dulces. Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!